muy buenas a todos seamos bienvenidos una vez más a este su canal tutoriales alberto hoy les comparto un método efectivo y que está funcionando en cualquier dispositivo android no importa la versión que tengas para poder mejorar y poder dar una mejor potencia al sonido de tu dispositivo android así es como lo escuchas si tú no estás suscrito en este canal te invito a que te suscribas porque en este canal estamos constantemente publicando ecualizadores en este caso hoy les comparto una aplicación más potente que un ecualizador la instalan está totalmente gratuita una vez abierta la aplicación nos va a aparecer estos mensajes de advertencia y todo porque esta prisión ahora va a ser la que controle la intensidad y por supuesto potencia del volumen de dispositivos android únicamente que conceder los permisos únicamente que nos son básicos que de almacenamiento y por supuesto de sonido y único otro que te pida más le das en aceptar y listo aquí ya está lo que es la aplicación y aquí puedes modificar un poquito las cosas que tú quieras modificar obviamente la aplicación siempre se va a estar ejecutando en segundo plano y bueno aquí podemos encontrar lo que es volumen al igual el apartado de potenciador que es decir lo que esta aplicación está haciendo que funcione más potente que se escuche con mejor claridad y por supuesto no se distorsione en caso de que tú tengas un ecualizador no hay ningún problema lo vas a poder utilizar tanto este potenciador e igualmente lo que es el ecualizador dos en uno si los puedes utilizar claro que sí únicamente esta aplicación nada más lo que te comparto es el potenciador nada más si quieres un ecualizador te puedes buscar en youtube tutoriales alberto ecualizadores y te va a aparecer una lista de ecualizadores igualmente en la parte de arriba te voy a tratar de dejar una playlist donde te comparto bastantes ecualizadores para android todos funcionan para cualquier versión no hay que ser rude ni nada por el estilo así que todos los detritos en este canal y bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo suscríbete y dale un like comenta en la parte de abajo que te pareció y sin más que decir amigos nos vemos en un próximo vídeo adiós